Inversionista, la máquina de hacer dinero en los bienes raíces. Bienvenido. Este tema es muy importante para tu inversionista. Hablar de proyección, hablar de hacer proyectos de inversión y de la independización. ¿Cuáles son los beneficios de independizar un bien inmueble, unos espacios? Muy bien, vamos a hablar de los 5 beneficios que tiene hacer una independización. Hablar de esta propia partida registral y tener esa propiedad exclusivamente para ti. Bien, empezamos por el primer beneficio, ¿sabes? Evitar conflictos a futuro. Me refiero a poder heredar. Tú sabes que existen muchas veces juicios de división y partición. Procesos de división, conflictos, peleas entre hermanos, familiares. Y la verdad, cuando nosotros tenemos nuestra propia partida registral, está debidamente independizado ese bien inmueble, vamos a poder heredar. Muy bien, evitar conflictos posteriores. Motivo número 1. Es un buen beneficio, ¿verdad? Motivo número 2. ¿Por qué nosotros debemos hacer la independización? ¿Cuál es el beneficio? Acceder también a la instalación de los servicios de agua, de luz, va a hacer que tú puedas pagar exactamente lo que consumes. Porque es más simple hacer el trámite cuando nosotros tenemos la independización, tal vez, de ese departamento, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con el tercero. ¿Cuál es? Entonces, nosotros podemos entender esto. Si nos dedicamos a las inversiones en bienes raíces, podemos tranquilamente hacer la venta de ese bien inmueble. Si está independizado, podemos vender. Y también para el comprador va a ser muy fácil poder hacer esa transacción. Muy bien. Entonces, propia partida registral facilita la venta. Genial. Vamos con el cuarto motivo. No la vamos a hacer larga. Esto yo hablo justamente. Si vendemos, cuando una propiedad tiene su propia partida registral y está independizado, uno de los grandes beneficios es poder vender el inmueble con ese crédito hipotecario. Es decir, podemos también nosotros dar en hipoteca la propiedad y nos faciliten esos créditos a baja tasa de interés. Qué importante es entonces nosotros entender esto, que podemos tener apalancamiento ilimitado de las entidades financieras cuando tenemos una propiedad. Es ahí donde los ricos cada vez se vuelven más ricos porque los bancos, señores, lo único que necesitan de garantía para darte esos poderosos créditos, si existe el crédito bueno, ¿verdad? Cuando tú sabes en qué invertir, es una propiedad debidamente independizada. Muy bien. Motivo número cinco. Tener esa seguridad jurídica. Dormir tranquilo, conociendo que tienes una propiedad debidamente inscrita en los registros públicos y poder hacer todos los cuatro motivos y beneficios que hemos dado hace un momento. La verdad, yo me dedico a los bienes raíces. Es una mina de oro y estoy seguro. Si quieres aprender un poquito más sobre las inversiones, negocios seguros, déjame acá tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal y tú también dime cuáles crees que son los beneficios para hacer la independización de un bien inmueble. Muy bien, te dejo con un poderoso video. Vamos a seguir aprendiendo sobre educación financiera y cómo iniciar bienes raíces aún sin tener dinero. Estoy seguro que podemos aprender mucho. Gracias. Gracias. Gracias.